Y nos vamos al monumental repleto de hinchas de River. Claro, hay que aclarar porque hay mucha gente que lo ve del exterior del país. Sin hinchas de Boca. Exacto, sin visitantes. Con Barovero. ¿Para qué el pulmocito es? Ese que viene, a ver, un sector de la visitante. Sí, bien. Son todos en River. Bueno, en ese sector se había atendido buenas entradas. Estoy impresionado. Allí aparece Boca. Con el buzo todavía. El saludo respetuoso, como decían las semanas Carlos Bianchi, así que Boca debe saludar más allá de que no haya hinchas de Boca. Siempre hay cordialidad entre Ramón y Román. ¿Aquí hay penal? Hay amarilla contra el tonito de Andrada. Bueno, hay que decir que Delfino tuvo un muy buen arbitraje. Sí, buen partido de Delfino. A ver, pero el tema es el siguiente. No hay penal. ¿Se tira? Sí, para mí se tira. ¿Bien amonestado? Bien amonestado. ¿Conseguimos, Pablo? Sí, totalmente. Listo. Hay que buscar para ver si hay algún error de Delfino. Bueno. Aquí Sánchez Miño y Baro Vero. Sánchez Miño que prueba por entre las piernas de Mercado. Juanca, esto es el poder personal. Igual. Un cabezazo que llegaba por allí Mercado. Buen anticipo Mercado en el primer palo. River tenía más altura que Boca. Porque Boca tenía al salvo Chiqui Pérez y el Cata. Sí. Y luego daba ventajas. Mirá acá. Hace la gran ronda del niño. De gran partido, Teo. Sí, buen partido, Teo. De Mercado, largo rebote de Orión. Y la segunda estuvo fantástica. Claro. De la primera rebote largo. Pero después, Jorge, fíjese cómo sale. Mirá. Fíjate con la memencia que sale la Quirobuca sabiendo que se había equivocado en la primera. Claro. Tapar con Guelme. Tapa muy bien. Mirá. El saludo con Gago. Bien, bien, Lecia Ramón. Hasta ahí todo de River. Bien chiquiñito Mercado de Riquelme. Sí. Todo de River. Un poquito de Gago. Sí, pero River apretaba bien. Ganaba por los costados. Jugaba adelante. Acá presiona Boca. Gago. No se anima. Sánchez Viño. La segunda que tiene. Barobero Cigliotti. Y otra vez Barobero. ¿Le pegó o la buscó el arquero de River? Me parece que la va a buscar. Intuyendo dónde puede llegar ahí el remate de Cigliotti. Igual, a ver. Hace la lógica, ¿no? Hay error largo también de Barobero en la primera, digo. Y después corrige. Sensacional el arquero de River. Donde Boca tuvo la chance de ponerse 2 a 0. Cigliotti. Qué bien limpia Román acá. Riquelme. El burrito Martínez que aparece por la derecha. Alterrando buenas y malas. El centro. Gran anticipo de Cigliotti. Sí. Para el gol de Boca. Para mi gusto hay falla de Maida. Es el duerto central de River. Y Cigliotti con una vemencia va a buscar el anticipo notable después de un buen centro burrito. Cuarto gol de Emanuel Cigliotti. Sí, pero ¿cuántos goles hizo el Monumental con distintas camisetas de Cigliotti? Claro. Le ha marcado con casi todas las camisetas. Exacto. Con Colón. Con All Boys. ¿No, Pablo? Con All Boys también y con Colón también. Exacto. Con los tres equipos. Creo que le faltó solamente con San Lorenzo. Mirá. Mirá. El centro. Hay una mano. Hay intención. No, acá también acierta Germán Delfino. Para mí no hay intención. No pudo haber marcado con San Lorenzo porque River estaba en la B. No, pero por eso digo que... Le faltó con San Lorenzo a mí lo que ha marcado, pero con River en la B imposible. Lo jugó con la camiseta de San Lorenzo en el Monumental, pero no le hizo goles a River. Llegaba otra vez Andrada, siempre picante. River que lo buscaba. La pelota fue de River durante gran parte del partido. Esta es Clarita. Qué buena asistencia de Teo para adentro. Qué buena asistencia para Carbonero. Los últimos cuatro goles de Boca fueron de Gigliotti. ¿Los últimos cuatro? Exacto. Gran dato que nos entrega la producción. Desde que empezó a... Bueno, Boca fue más cuatro sin perder. Es más, un tipo muy pedido por Bianchi que no jugaba. Sin embargo, Bianchi es bueno. Ahora sí. Y acá hay un dato increíble más allá de que Carlos Bianchi vaya cambiando la defensa. Gran pase de Teo. Otra vez a la Ronaldinho. Van Gioni. Orión. Y aquí está adelantado. Es el cuarto partido, si no me equivoco, que a Boca no le convierten. Claro. Cuando a Boca le llegaban bastante y le convertían. Bueno, de hecho, la última derrota seguió en Bahía Blanca. Encontraron la solidez. Encontraron la solidez el equipo que necesitaba a Bianchi. Y a este señor no se le abre el arco. El burrito. Y palo bonito. Palo es tremendo. Tremendo el remate. Volvió. Además, él lo dijo. Estoy con tanta mala suerte que todo lo que ejecuto de derecho de zurda va al palo. Y otra vez. Contra el palo. Fíjense, es paradójico, ¿no? Boca encontró la solidez defensiva en el momento de mayor cantidad de lesionados. Claro. Y suspendidos y todos los... Y acá, palo para River. Con Poncio que estaba en la cancha. Está claro, Juanca, me parece que si había un resultado era un empate. Sí, totalmente. El primer generó mucho. Orión fue que ganó figura en Boca. Y además, el equipo de Ramón Díaz no tuvo suerte. Se viene Mora para la cancha. Se va el Torito Andrada. Se va Riquelme. Flojito partido Riquelme. Llegando a los 13 minutos. Un poquito más desde el segundo tiempo. Flojito partido Riquelme. Coincidimos. Sí. Totalmente. ¿Cuánto hablaremos en la semana? Uno viéndolo correr veía que no estaba en las condiciones. No podía. Será un tema a charlar durante la semana. ¿Cómo está Riquelme pensando en el próximo partido? Y cómo le decís que no para un clásico a Riquelme, ¿no? Y no. Acá otro Gigliotti. Aparentemente por un golpe en la cabeza. No es nada muscular. Pero no podía continuar. Un golpe que me parece que recibió en un córner. Que él se quejaba. Ya seguramente Leandro Tato Aguilera, que ya está en el vestuario, nos va a confirmar que tiene Gigliotti. Qué bien que está Gigliotti. También está Juancito Cortés ante Sala al vestuario de River esperando la palabra de Ramón. Riaño para la cancha. Y un desubicado, como siempre. Y una mujer que lo pone en órbita diciendo, tira ala, por favor, nene, tira ala. La pregunta es cómo entró, ¿no? Esa venga la adentro del estadio. Y esta es increíble. Mora, palo bonito, palo ese salvaba a Boca. Bueno. Gran anticipo. Y el segundo. Gran anticipo, Mora. Tiro en el palo para River, que a esta altura hacía mérito para llegar al empate. Nada, podría ser Orión. Buen centro, Banchioni. Ahí está. No me parece que se han hecho un buen partido ni Roja ni Banchioni por el lado de River. Un buen tándem izquierdo que tiene que ir por Ramón Dígas que me parece que hoy no funcionó. Ramón preocupado, pero River iba a puro centro. Este cabezazo que saca Orión sobre el final. Llegaba por el sisteo. Y algo le dice, ¿no? Y el pintazo de Delfino. La locura de la gente de Boca que ha ganado en el Monumental. Boca le gana sin público visitante. Uno a cero. Era el hijo, ¿no? Sí, claro. La mamora bien, chico. La mamora bien, chico. El festejo de los jugadores de Boca en el círculo central. Bianchi. Yo no, yo no hablo. Yo no, yo no hablo. Yo no hablo, dice. Bueno, en un rato se va a hablar, ¿no? Yo no hablo. Está bien, está bien. Me quiso decir que me parece que acaban los jugadores.